Música Mi gente, mi gente, bienvenidos a un programa más de Bohemia y más con Magdalene En el programa de hoy, como siempre les digo, porque a mi me gusta que ustedes vean el programa Tranquilito, desde la comodidad de su oficina, su casa, el trabajo, donde sea mi gente Lo importante es que disfruten Pero búsquense una galletita y un traguito para que el programa de hoy lo disfruten al máximo Hablé con un doctor, el doctor Leonardo Amaya Y nos va a dar unos consejos Mmm, bastante interesante Realicé un Zoom con él Uy, por ahí viene Claudia Arias de Sígueme TV Desde Colombia Se fue para un concierto Ah, y no me invitó Les traigo todo, todo, todo Lo que ella realizó La parte de los cumpleaños En esta oportunidad quiero colocar algunos mensajes de qué significan algunos de los artículos de los derechos humanos Que son muy importantes para que ustedes vean y conozcan más los derechos que ustedes tienen Mi gente, música Y así inicia el programa de hoy Hola amigos, esto es Bohemi Masco Magdalis Y yo los invito a cruzar esta travesía junto conmigo Todos los sábados a las 3 de la tarde por Super Canal Caribe Es un programa lleno de música, gastronomía, educación, cultura, parándula y más Así que los espero todos los sábados a las 3 de la tarde por Super Canal Caribe Estamos en la exposición sobre la esclavitud Como ven, los esclavos eran secuestrados Encadenados durante semanas Y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas Como lo pueden ver, eran tratados como animales Y trabajaban todo el día sin recibir paga Algunos capataces eran muy crueles Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Bueno, como les dije al principio del programa, preparé una entrevista con el Dr. Leonardo Amaya. Mi gente, este, me encantó esa entrevista. porque la disfruté, hablamos hasta de sus libros y son muy interesantes, así que disfruten la entrevista ¿Cómo estás doctor? ¿Cómo estás tú? Un saludo, muchas gracias por la invitación para conversar con todo tu público que además nos une a esta sensación latina que siempre estamos en todas partes moviéndonos, migrando Sí, doctor, ¿de dónde es? Vamos a presentarle al público ¿De dónde es? Yo soy colombiano, soy del norte de Colombia, soy de la Guajira entonces los guajiros y los vallenatos también, los del Cesar, crecimos escuchando Radio Caracas Televisión, crecimos escuchando Benevisión, así que y te darás cuenta por el acento que es muy frecuente que sonemos muy cercanos a los venezolanos, pero soy del norte de Colombia de la Guajira Bueno, los que no saben, el norte de Colombia, la Guajira está así con Venezuela Este, como que nos podemos pasar el café en la mañana De lo cerca que está Doctor, este Ok, de esta es Colombia ¿Qué estudió el doctor? Porque es que yo le estoy diciendo doctor pero hay muchas especialidades Cuénteme Bueno, yo soy médico Luego de estudiar medicina, yo tenía mucho interés en temas de salud mental y estaba empezando a orientarme ya a la especialización y en ese momento me gané una beca para irme a estudiar a Italia en Italia hice un doctorado sobre temas vinculados cercanos a la ética aplicada Al regresar hice un máster en psicología cultural Psicología cultural es el área de la psicología que trabaja el modo como las sociedades operan y como nosotros operamos en las sociedades tiene mucho que ver con el tema de cómo tenemos resiliencia la capacidad para reconstruirnos, la capacidad para adaptarnos capacidad para construir una identidad y luego hice psicoterapia cognitivo-conductual que soy a fan práctico en psicoterapia psicoterapia cognitiva es un método de psicoterapia activo un método de psicoterapia basado en evidencia que se utiliza muchísimo para intervenciones breves que sabes que uno de los problemas de la psicoterapia es que sale muy caro cuando entonces es una intervención muy larga entonces psicoterapia cognitivo-conductual además los dos diseñadores de los dos modelos más dominantes fueron Albert Ellis que trabajó toda su vida en New York y Aaron Beck que fue muy cerquita también del estado cerca del estado de Nueva York hace ya pues eso sí, hace bastantes años y trabajo para varias cosas trabajo en temas de conflicto armado soy encargado de cuidado al cuidador de una ONG británica que opera en Colombia trabajo en Colombia trabajo en psicoterapia y en desarrollo humano en temas adaptativos tengo mucho trabajo relacionado con eso y además doy clases en la Universidad del Rosario que es la universidad más antigua de Colombia tengo un curso sobre problemas psicológicos en contexto que es más o menos cómo el contexto nos afecta y por supuesto los temas de guerra, migración, etc. que es el curso del que acabo de llegar donde estamos grabando aquí wow, sí, porque para los que no saben yo me secuestré al doctor de unas clases que estaba dando yo le dije, no, 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 usted no se me escapa porque el público necesita saber muchas cosas sobre usted pero me contaron unos pajaritos que usted también escribe sí, tengo varios libros tengo algunos libros de divulgación entonces te muestro uno, el último que salió que se llama Adictos al Afecto y que esto es muy latino ahora te cuento el chisme sí, yo quiero saber de eso es muy latino tengo otro que se llama Guía Práctica para Vivir en el Infierno que es sobre pareja este, el audiolibro está disponible en Amazon lo pueden conseguir en Amazon y se puede comprar el texto en busca libre que eso se consigue pero en Amazon tiene el audiolibro que el audiolibro pues es muy fácil ahora nosotros siempre estamos moviéndonos y caminando y mientras lo estamos haciendo lo vamos oyendo y tengo otros ya que son libros más académicos sobre temas de cultura traqueta sobre temas un poco más duros sobre temas de cómo nos cambia la nueva generación de redes sociales esos sí son libros digamos ya del ámbito académico y también colaboro con Etica Psicológica.org que es una iniciativa del Colegio Colombiano de Psicólogos y de Sociedad Colombiana Facultades de Psicología para promover las mejores prácticas en psicología yo soy médico pero una cosa muy curiosa es que me hicieron el honor de darme el Premio Nacional de Psicología hace unos años así que soy creo que soy el único médico que tiene el Premio Nacional de Psicología en Colombia es un honor yo estoy orgulloso y estoy muy agradecido con el Colegio Colombiano de Psicólogos por eso y por los que participaron en nominarme y votar por mí pero bueno y por eso estoy vinculado a Etica Psicológica para que entiendan que no que ese es que ese es como como ese lado de de trabajo en el que llevamos ya como 10 años y ese trabajo se hace en toda Latinoamérica así que lo que sean psicólogos, psicólogas que sepan que entran a Etica Psicológica.org y tienen mucho apoyo mucho material que sirve para desarrollar las mejores prácticas sobre todo porque pues yo esto está en New York pero uno siempre está pensando en los latinos y en todo lo que tenemos que hacer nosotros en los latinos en Estados Unidos y los latinos en toda Latinoamérica y todos los temas de salud mental de respeto a la mujer de relaciones funcionales todo el trabajo que tenemos que hacer para lograr una una pues una sociedad más sana para lograr una sociedad que sea más respetuosa y que crezca tenemos cosas buenas pero también tenemos muchas cositas que deben cambiar wow, yo sé que sí mira, lo entiendo doctor yo sí lo entiendo ahora, hábleme de ese título de ¿eso tiene que ver con matrimonio? ¿el primero que me comentó? el primero sí el primero ya práctica para vivir en el infierno tiene que ver mucho con relaciones ¿pero por qué esa palabra doctor? ¿por qué? porque tenemos una mala costumbre de casarnos y tener relaciones largas con la persona equivocada y eso pasa mucho en nuestra cultura y pasa más en mujeres por esa regla que hay tan fuerte de que la mujer debe estar con un hombre que tiene que estar completa si está con un hombre y que no selecciona y entonces acaba manteniendo una relación que no tiene sentido mantener enfermiza sí y también que no se hacen acuerdos que yo diría también hay que hacer acuerdos es decir no toda la ninguna relación es perfecta ninguna relación funciona de entrada perfecta entonces ¿qué pasa? es muy importante que uno también en su relación establezca límites y ponga claro los acuerdos y nuevamente ahí el machismo ese rasgo de machismo que tenemos que ir superando le colocan a la mujer unas obligaciones terribles y unas obligaciones que incluyen quedarse callada entonces por eso aunque suene feo el título lo escribí por eso porque es guía práctica para vivir en el infierno yo diría para salir del infierno yo también mire yo salí de un infierno ¿ok? yo salí de eso también ¿sabes de lo que vamos a hablar? es muy importante el otro el otro también cuando te habla de esa necesidad que sentimos a veces imperiosa esa tendencia a siempre conciliar incluso en aquellas condiciones en que la verdad es que deberíamos colocar límites y muy frecuentemente uno se siente mal mantiene uno relaciones de de amistad que no hay que mantener o que no hay que mantener tan cerca los problemas que tenemos con personas de la misma familia que nos maltratan y que a veces hay que colocarle límites y nuevamente esa necesidad de que alguien te complemente muy entre comillas necesidad que lleva y no estoy diciendo que eso que la gente no se case que te case con la persona correcta que coloques los límites y que entiendas que no que no se trata de buscar a alguien como sea porque si buscas a alguien como sea vas a sufrir vas a conseguir la persona inadecuada y vas a llevar una vida muy compleja también que va a acabar impactando en tus hijos que es lo que muchas veces no pensamos pero ese miedo a estar solo que es muy latino esa regla latina de que no no puedo estar solo no no puedo estar sola porque una mujer sola tal cosa lleva a que se tengan relaciones muy difíciles y superar la adicción al afecto es lo que permite que uno construya relaciones de pareja muy sanas y relaciones de amistad muy sanas yo no estoy diciendo que uno se quede solo estoy diciendo que uno construye relaciones funcionales yo sostengo amigos de muchísimo tiempo y son relaciones muy sanas que se basan en el respeto yo diría que la primera condición es el respeto ojo que todos los días escucho yo eso y por eso escribí el libro este libro tiene una idea original de una psicóloga ya fallecida norteamericana que escribió una versión como para gringos que se llama The Disaster Please La Enfermedad de Agradar y cuando yo me lo leí hace ya más de 15 años yo dije este libro no está escrito para latinos porque no tiene esa cosa de la culpa esa cosa lo que digo tenemos rasgos muy buenos pero también tú y yo sabemos que tenemos unos rasgos aterradores que tenemos que corregir y entonces esos rasgos de la culpa faltaban y por eso escribí este Adictos al Afecto que está destinado a eso y estoy escribiendo uno sobre resiliencia que espero que salga a mediados de este año que está basado en personas que he conocido por el mundo de hecho yo estuve en septiembre pasado en visitando Georgia Georgia el país el Cáucaso y en Azerbaiyán y Ucrania porque son países que han vivido muchos problemas y quería aprender qué herramientas usan qué herramientas usan para superar también hay historias colombianas entonces ese libro va a ser también muy amable de leer uno cuando trabaja con personas reales tiene que modificarlos para respetar su identidad pero he dejado la narración lo más amable posible que te puedas leer ese libro de una peluquería y que aprendas de gente de todo el mundo ahí tengo gente de Beirut tengo gente esta manito no la puse yo esta manito es una cosa que hace que hace el zoom cuando uno la pone pero bueno la dejamos y bueno que todas estas todas estas personas que han logrado reconstruirse tengo una historia de una escritora de Estampul y gente también de Colombia de Cali de Venezuela con las que he conversado y que me han enseñado estrategias para seguir adelante luego de crisis y luego de cambio entonces este libro si sale mi editorial ya lees la editorial del tiempo del periodo colombiano que se llama intermedio y pues me imagino que saldrá con ellos con ellos mismos después de esta propaganda si no sale con ellos te pierdes la oportunidad si no sale los cambiamos para que respeten perfectamente mire perdón ahora una pregunta doctor nos podemos divorciar de la familia y en ocasiones es necesario a mi me gusta mucho utilizar un ejemplo todo el mundo viaja en el avión pero hay gente que viaja en ejecutiva y gente que viaja en la fila 20 al lado de la puerta del baño uno lo que tiene que saber es en el avión de uno quien va en la fila 1 quien va en la fila 2 quien va en la fila 20 y a veces esa regla de la familia nos lleva a que tengamos en ejecutiva en business class a una persona viajando que la verdad necesita la fila 20 estoy de acuerdo esta persona para la 20 al lado del baño que le pegue la puertilla buenísimo la distancia sana y el egoísmo sano egoísmo sano a que me refiero egoísmo que no se opone a que tu seas generoso con la gente pero que te exige que primero pienses en ti nadie da de lo que no tiene tu no puedes querer a los demás si primero no te quieres a ti yo diría que ese es el primer egoísmo sano y el segundo la distancia sana es a veces uno tiene alguien aquí que le hace ruido y uno dice sabes que el problema es mío porque esta persona no debe estar aquí tiene que estar acá y tenemos esos rituales que el domingo vamos de la tía fulanita y la tía fulanita es insoportable pues porque vas a ver a tía fulanita ay pero que somos de familia si tranquila yo le mando una tarjeta en navidad es decir ella para la fila porque lo primero es pensar en tu salud mental y por qué porque es que nuestra salud mental es lo único que nos permite adaptarnos nosotros siempre nos estamos moviendo la vida a nuestro alrededor cambia hay una frase latina que es muy que es muy fuerte que pienso que es importante el tiempo cambia y nosotros cambiamos en él y por eso siempre somos migrantes somos unos migrantes eternos yo estuve en septiembre del año pasado en una en una ciudad en las ruidas de una ciudad que queda en el Cáucaso por donde pasamos todos los todos los humanos en esta migración que llegó hasta América por tanto cuando estoy hecho y nos decía mira como como los humanos siempre nos estamos moviendo tiene uno que tomar desde Colombia 22 horas de vuelo para llegar allá y resulta que esa gente se vino a pie para llegar aquí a Urumita o a cualquier o a cualquiera de nuestras ciudades pequeñas porque siempre estamos migrándonos y siempre estamos adaptándonos pues para podernos adaptar es muy importante que tengamos salud mental y para eso debemos tener relaciones mire doctor yo le voy a decir algo usted va a tener que estar conmigo en más programas porque es que me fascina esto me fascina me fascina de verdad doctor este bueno lo lo tengo que invitar nuevamente usted solamente me avisa esta conversación ha sido no entrevista es como como una pequeña charla que he estado con usted este algo más para decidir el programa doctor bueno yo le diría una cosa piensen que uno siempre cambia y cualquier momento esto es bueno para emprender el camino de llevar una vida más tranquila que no hay ninguna fecha de vencimiento para decidirse a hoy mi vida cambia y comienzo a hacer las cosas mejor que bueno que bueno mire gracias gracias mi gente busquen los libros está en audiolibro están los dos doctor claro verdad está en amazon y está busca libre busca libre que es que te llega la versión la versión impresa y en amazon tienes la versión en audio en audiolibro bueno a leer mi gente recuerden que yo siempre le digo que tenemos que leer para aprender más cosas para que cuando estemos en una reunión no tengamos que quedar calladitos tengamos que hablar porque la mente hay que ponerla a funcionar doctor mire me encantó esta conversación con usted y ustedes amigos sigan allí porque bohemia continúa con más hola amigos esto es bohemia masco magdalis y yo los invito a cruzar esta travesía junto conmigo todos los sábados a las 3 de la tarde por super canal caribe es un programa lleno de música gastronomía educación cultura parándula y más así que los espero todos los sábados a las 3 de la tarde por super canal caribe 1, 2, 3, 4 everybody's talking about spaggers and taggers and smaggers mades spaggers and taggers and this is and that is and this is and this is and this is and this all we are saying is give me a chance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi gente, como ustedes saben, ahora viene la parte que a Magdalena más le gusta. ¿Y cuál es? ¡Happy Birthday! ¡Feliz cumpleaños, feliz aniversario, baby shower, nacimiento, inicio de trabajo! Mi gente, la vida hay que disfrutarla. ¡Happy Birthday! Enjoy the life. You shine like a star, cause that's who you are, day and night, the brightest light by far. Sometimes wishes do come true. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo... Que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. No pensé que se enojaría tanto. No pensé que se enojaría tanto. Gracias por ver el video. 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 Amigos, ya estamos a poquísimos minutos de que ya inicie este gran concierto con Gracie Rendón y Mike Bahía, Amantes Tour. Así que lo vas a disfrutar solamente aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mike Bahía fue el primero en cantar sus principales hits como Detente, La Muñeca, Serenata, Lala, entre otros. ¡Adiós! 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 Y lo sigo, un amor y lo sigo, es mejor de algo así, no quiero sufrir, no quiero extrañar, no, prefiero llorar tus ojos todos los días, pero mi corazón junto a toda la vida, vine en mi cama vacía, que llegue el día en que mi corazón no vuelva, me buscaré conmigo, que me quiere más, sé que voy a llorar más y te quedas, hasta que el amor no duela más, me buscaré conmigo, que me quiera más, y aunque se que lloraré, si tú te vas, sé que voy a llorar más y te quedas, ya no me lo merezco más, no sabemos si es mejor decir adiós, y en ese momento, te esperaría que yo estaría toda la vida, porque me hiciste tanto, si no te quedas en mi calendario, que te digo que te extrañó, te esperaría que yo estaría toda la vida, y te esperaría que yo estaría te querés, y no sé que estás aquí, ahora como entiendo siempre, pero no voy a subir, no me lo nadie me partí, contigo no aprendí, solo es la cosa que me quedas por decir, y puedes, pero necesitaba conocerte, vengo a la vida, y tú me vas, y tú me vas, y tú me vas, y tú me vas, y tú me vas. Sin duda, cada vez que Mike y Gracie cantaban juntos, el público alucinaba y gritaba sin parar. Sin duda, cada vez que Mike y Gracie cantaban juntos, junto conmigo todos los sábados a las 3 de la tarde por Super Canal Caribe. Es un programa lleno de música, gastronomía, educación, cultura, parándula y más. Así que los espero todos los sábados a las 3 de la tarde por Super Canal Caribe. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? ¿Si pudiera desafiar todas las fronteras? ¿Si pudiera ser jinete del viento? ¿A dónde llegaría si todos los caminos estuvieran abiertos para mí? ¿A dónde iría si pudiera volar? Si fuera libre, libre para moverme. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mi gente, el programa está buenísimo, pero vamos a seguir con un poco de música. Yo me estoy poniendo loco porque ella nunca me ha hablado, yo me estoy poniendo loco porque ella nunca me ha hablado. Pronto le voy a decir lo mucho que yo la quiero, quiero casarme con ella allá en el mes de febrero, quiero casarme con ella allá en el mes de febrero. Y sigo envenenado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo sé, 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 yo sé. El moreno está, que quiere pelear. ¡Chacho! ¡Qué hombre está que bota, chima! ¡Qué hombre está, que el moreno está, que quiere pelear. ¡Ya, que te rompe, josejo! El moreno está, que lo quieres, ese moreno quiere bebé, déjalo bebé, déjalo bebé. El moreno está, que lo quieres, ese moreno quiere bebé, déjalo bebé, déjalo bebé. El moreno está, que lo quieres. ¡Fuerza! 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 Si tú me dices que no tengo nada y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no tengo nada y yo te digo eso no es verdad Yo voy a beber si es lo que tú quieres Pa' que tú me veas con otra mujer Yo voy a beber si es lo que tú quieres Pa' que tú me veas con otra mujer Si tú me dices que no tengo nada y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no tengo nada y yo te digo eso no es verdad Cuando llego a casa, siempre estás peleando Le diré a la otra, me estoy divorciando Cuando llego a casa, siempre estás peleando Le diré a la otra, me estoy divorciando Si tú me dices que no tengo nada y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que nos venga, y yo te digo eso no me da ¿Quieres un trago? Sí Cómprelo Cuéntenselo Si le encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien Si le encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien Se burló de mi cariño, se burló de mi querer Se burló de mi cariño, se burló de mi querer Cuando más sola quería, por otro me abandonó Cuando más sola quería, por otro me abandonó Me dejó salir triste ahora que me hago yo Me dejó salir triste ahora que me hago yo Antes de yo conocerla, te juro vivía muy bien Antes de yo conocerla, te juro vivía muy bien Pero aparece en mi vida, enseñándome a querer Pero aparece en mi vida, enseñándome a querer Si le encuentran por ahí, díganle que soy feliz Si le encuentran por ahí, díganle que soy feliz Que nunca, nunca, nunca se entera que soy un borracho infeliz Ahora sí que voy a beber Hoy me daba pan con mantequilla y hoy me da palopo y la cotilla ¡Ay mamá! ¡Mamá! ¡Gandineros de monstruos tragos que yo quiero olvidar mis penas! ¡Gandineros de monstruos tragos que yo quiero olvidar! ¡Hoy mis amigos se ríen de mí! Porque estoy borracho y no soy feliz ¡Ella me lo dijo a mí! ¡Gandineros de monstruos tragos que yo quiero olvidar mis penas! ¡Gandineros de monstruos tragos que yo quiero olvidar! ¡Fuerza! 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 ¡ Jumielito, ay mamá, apaga la luz, apaga la luz, apagala, prende, prende, Jumielito, Jumielito, cantinero ¡Cardinero! ¡Azac, azac, azacote! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Fuerza, Guatemala! Yo la conocí aquella noche Cuando yo me daba cuatro palos Yo la conocí aquella noche Cuando yo me daba cuatro palos Agitaba, agitaba y agitaba ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué no acaba? ¿Qué? Agitaba, agitaba y agitaba ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué no acaba? Con fuerza, hombre Hola, mi gente hermosa de Guatemala Saluda, yo soy Esteban con fuerza ¡Fuerza, vengan! Saluda, yo soy Esteban Estoy aquí con DJ Berner Pero con mucha fuerza Pero ya pasaba madrugada Ella me quitaba mi palito Pero ya pasaba madrugada Ella me quitaba mi palito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo no sé ¿Qué te pasa? ¿Qué te queda? ¿Qué te asito? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuidado ¿Qué te pasa? ¿Qué te queda? ¿Qué te asito? Soy yo Los Esteban y la patrulla Mi mujer cuando sale Sale de madrugada Mi mujer cuando sale Sale de madrugada Se va con mis vecinos Porque son muy amigos Se va con mis vecinos Porque son muy amigos Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Como me quiere mucho Ahí me da mi patrullita Como me quiere mucho Ahí me da mi patrullita Yo me quedo dormido Y ella se va solita Yo me quedo dormido Y ella se va solita Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Que sí La gente siempre dice Dicen, dicen y dicen La gente siempre dice Dicen, dicen y dicen Que ella sale con otro En mi propia nariz Que ella sale con otro En mi propia nariz Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Que sí Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Que sí Má Pero mira quién llegó Yo si Esteban Y la patrulla aquí No le creas Mira con quién está Aquí me encontré DJ Berner Pero con mucha fuerza La muchacha Que está en la esquina La conozco de tiempo ya Todo quiere echar un besito Todo quiere echar un besito Todo quiere echar un besito Porque siempre ella está contenta Y nunca tiene mala cara Siempre ella está contenta Y nunca tiene mala cara Y se aprieta el cinturón Y se aprieta muy bien la bala Y se aprieta el cinturón Y se aprieta muy bien la bala Quítate la falda, ponte pantalón, y baila conmigo, allá en el rincón Quítate la falda, ponte pantalón, y baila conmigo, allá en el rincón Don, 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 don Se acabó, quiere hacer mucho más de mundo, Dios lo bendiga, bye Hola amigos, esto es Bohemi Masco Magdalis, y yo los invito a cruzar esta travesía junto conmigo Todos los sábados a las 3 de la tarde por Super Canal Caribe Es un programa lleno de música, gastronomía, educación, cultura, parándula y más Así que los espero todos los sábados a las 3 de la tarde por Super Canal Caribe 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Everybody's talking about baggers and taggers and slaggers and madgers Slaggers and taggers and this is the badgers All we are saying is give peace a chance That's all we are saying All we are saying Is give peace a chance Yeah Come on Bueno mi gente, este programa estuvo divino, como a mí me gusta Gracias por estar siempre en sintonía Gracias, que es mi palabra, a LTV Canal Chile Gracias a Super Canal Caribe Y muchas gracias infinita a todos ustedes Recuerde, si te perdiste un programa, ve derechito a mi canal de YouTube Por supuesto, Magdalis Jerónimo Y allí están todos completamente desnumerados Sigan con la programación del canal Y este besito va de acá para todos ustedes Gracias a todos Gracias a todos So say Geronimo 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 Can you feel Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.